¡Suscríbete! 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 Te bloqueaste cosas en ti, no más a que me estés en ti No lo veo, no te quieras dar, ni voy a presumir No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo El de mi que vi, el de que me viste Buscamos lo mismo, y desde que nos dimos Nos damos pronto, hasta el corte nos perdemos Buscamos lo mismo, con nuestros sinceros Una bomba siempre entera y regresivo Y nos damos pronto, y nos encaricia La bomba es un destino Acabas de los que nos damos, vamos ustedes ¡Suscríbete al canal!